Se realiza uno de los encuentros empresariales más relevantes que se hace cada año. Es el coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina. Lo sumamos, Iván, lo tenemos en línea al presidente de IDEA, a Santiago Mignone. Santiago, José Calero, Iván Damiánovich, lo saluda. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estábamos mencionando que hoy hubo expresiones del empresariado, sobre todo del sector petrolero, muy identificados con el plan económico de Milley. La semana pasada fue el turno de uno de los hombres más importantes del empresario argentino, que es Marcos Galperín, de Mercado Libre. ¿Entusiasma este rumbo de Milley en IDEA, entre los empresarios de IDEA? A ver, nosotros, por supuesto, digamos, IDEA es una asociación con mucha diversidad en cuanto a empresas, sectores y tamaños, con lo cual es difícil poder dar una opinión única, pero sin duda alguna el gobierno recoge algunas de las demandas que nosotros veníamos planteando en IDEA, en coloquios anteriores. Por ejemplo, el equilibrio fiscal, que siempre sostuvimos que era necesario para poder bajar la inflación y ordenar la macroeconomía, el ataque de la inflación que hace el gobierno, atacando las causas, donde también, sin lugar a dudas, coincidimos 100%. Y después, otros cambios, otras transformaciones que tienen que ver con lo laboral, donde también toma algunas de las recomendaciones o propuestas que en el pasado hicimos. Con lo cual, en una agenda que en esos temas, sin duda, coincide. Todavía falta, porque todavía falta una política cambiaria ya definitiva, que libere o vaya liberando paulatinamente el acceso al mercado de cambios y libere el precio. Y después, otras discusiones que tienen que ver con, fundamentalmente, impuestos discursivos, tasas municipales, retenciones y demás. Pero bueno, en el resumen, sin lugar a dudas, creemos que el camino que está trazando el gobierno es promisorio. Santiago, Iván Damianovich, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Ahora, como todos los años, IDEA se convierte en un termómetro muy interesante para poder medir, para poder ocultar muy de cerca el, bueno, en todo caso, el humor del empresariado argentino, sobre todo ya concluyendo cada año, ¿no? Y siempre hay ruido, ruido político, porque no es solamente un encuentro de CIOs, ¿no? Ustedes han invitado al presidente de la Nación, al ministro Caputo. ¿Cómo está la agenda? Contanos un poco de eso, por favor. Sí, por supuesto. Mira, la agenda de este año la hemos titulado Si no es ahora, ¿cuándo? Transformar, invertir y sostener. Tratando de interpretar un poco el momento actual, que sin duda es un momento de cambios, de transformaciones, que de alguna manera el electorado, el ciudadano argentino lo votó en la última elección, que era cambiar el estatus quo. El si no es ahora, ¿cuándo? Es porque además los índices de pobreza lo demandan. Tenemos que hacer algo porque hay que cambiar, hay que poner un punto inflexión a la generación de pobreza y eso solo se sale con crecimiento y nosotros creemos que con empleo. Entonces, la agenda tiene mucho que ver con la inserción de Argentina en el mundo, una inserción inteligente que potencie aquello que Argentina tiene y el mundo demanda. Y para eso tenemos que insertarnos al mundo. La generación de empleo con propuestas sobre cómo remover obstáculos a la creación de empleo, una agenda social que tiene que ver cómo podemos hacer para que la base social más desprotegida pueda acceder a la empleabilidad a través de su reentrenamiento, su entrenamiento, y con una base de un registro único que permita focalizar bien las medidas sociales. Y después una discusión sobre el rol del Estado con un fuerte acento en el respeto a la propiedad privada. Y finalmente una agenda impositiva de propuestas sobre la transformación impositiva que de alguna manera ataca el problema, uno de los problemas de la economía argentina y de la competitividad que tiene que ver con los impuestos distorsivos. Santiago, hoy en el marco del debate, y que finalmente terminó a favor del gobierno porque quedó ratificado el veto al aumento del presupuesto para las universidades, hubo una exposición del diputado Miguel Pichetto que fue bastante crítico hacia la desregulación que se está llevando a cabo en materia de importaciones. Tenemos ahí un audio de Pichetto muy cortito y queríamos preguntarle. ¿Lo escuchamos, Gerardo? A ver. ¿Qué es lo que expresan con este plan económico que no sabemos cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿El ajuste al estilo Martínez de Hoz? ¿Con un dólar fijo al estilo de la tablita? ¿Con libre importación de productos chinos? Ahora abrieron las importaciones chinas. En ese momento Martínez de Hoz no tenía la importación china. El riesgo que implica. Cuando Estados Unidos aprieta para controlar a través de la aduana, acá abrimos alegremente y además abrimos la importación de productos. Ahí está Miguel Pichetto. Se trató este tema en idea a lo largo del año. ¿Cómo están viendo ustedes el proceso de desregulación y puntualmente la apertura de importaciones? Bueno, a ver, todo lo que tiene que ver con importación, exportación, lo estamos tratando dentro de la célula de inserción de Argentina en el mundo, donde lo que planteamos es una inserción inteligente, en donde Argentina es uno de los países más cerrados del planeta, con lo cual para poder vender nuestras exportaciones nosotros tenemos que integrarnos al mundo. Esa integración implica reciprocidades, por supuesto. Ahora, nadie está planteando, por lo menos nosotros no planteamos, la baja indiscriminada de aranceles, sino lo que planteamos es una discusión sobre un punto que es más crítico que el tipo de cambio, que son los impuestos distorsivos. Porque el impuesto distorsivo lo que hace en cada eslabón de la cadena productiva es encarecer el producto. Con impuestos. Ahí me refiero a ingresos brutos, débitos y créditos, tasas municipales. Lo que hace es, cuanto más valor le agregas a un producto, más impuestos pagás, más lo encarece. Lo encarece a los consumidores y, por supuesto, lo encarece en su exportación. Con lo cual, quien tiene que competir contra un producto extranjero, en la medida que agrega valor y le está agregando impuestos a ese producto, obviamente pierde competitividad. Nosotros creemos que la discusión de aranceles de importación tiene que estar vinculada con la discusión de los impuestos distorsivos. Que la discusión de impuestos distorsivos no es eliminemos impuestos, punto. Es eliminemos los impuestos distorsivos. Si hay que crear otro para compensar y es un buen impuesto, lo vamos, el equilibrio fiscal. Lo priorizamos. Pero es muy diferente pagar un peso de impuestos distorsivos, que es muy malo, a un peso de un buen impuesto, como el impuesto a las ganancias, por ejemplo. Porque el impuesto a las ganancias no te encarece el producto, no te encarece la producción. Con lo cual, desde ese lado, estamos un poco analizando y discutiendo toda esta temática que tiene que ver con la importación y la exportación. Y después, en materia de desregulación, yo creo que simplificar la desregulación en términos solo aduaneros es un gran error. Porque la desregulación lo que implica es eliminar toneladas y toneladas de normas y de regulaciones, muchas de ellas obsoletas, que son costo para las empresas porque deben atenderlas y que no tienen ningún beneficio. Con lo cual, nosotros creemos que en esa desregulación el gobierno acierta y tiene que ir a fondo para eliminar todas aquellas oficinas que no tienen ningún sentido. Y hay que preguntarse si tiene sentido hacer tal trámite o se puede simplificar de otra manera. Creo que esa agenda, inevitablemente, hay que hacerla. Santiago, la última, por mi parte. Bueno, ¿cómo observan los hombres de negocios? Ya estamos terminando un año y arranca un año electoral con un clima político muy enrarecido. ¿Ustedes creen que el nivel de confrontación político que hay puede afectar el clima de negocios? ¿El año próximo? ¿Cómo están evaluando esto? Mira, en la última encuesta que hicimos de expectativas a los socios de Ideas, que respondieron unos 240 socios, que fue hecha ahora en julio, el 72% de los respondientes expresaron que el año o ven el año que viene como moderadamente mejor o mucho mejor que este año en términos de desarrollo de economía. Con lo cual, hay una mirada positiva en general respecto a que el año que viene va a haber un rebote que va a ser mejor año que este. Ahora bien, en materia de ruido político, daría la impresión que en la medida en que el gobierno logre sostener el equilibrio fiscal, eliminar la emisión espuria de moneda e ir ordenando las variables económicas que todavía faltan, divorcia de alguna manera la discusión política de la economía. Es un poco lo que pasa en Perú, donde uno ve que hay inestabilidad política, pero gracias a que tiene un banco central independiente que cuida la moneda y tiene un equilibrio fiscal y cambiario, uno observa que la economía no sufre de la misma manera que sufre la política. Y eso es por el orden macroeconómico. En junio-julio vivimos un periodo de inestabilidad política. Sin embargo, la economía no sufrió de la misma manera. Con lo cual, de alguna manera, yo creo que si el gobierno logra sostener la macroeconomía, es probable que lo electoral del próximo año no se vea tan contaminado en términos económicos. Santiago, estaremos semana próxima. Va a estar Iván Damiánovich en Mar del Plata y cubriendo todo lo que ocurra en el coloquio. Les deseamos suerte y gracias por la nota. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes y, bueno, los esperamos entonces en el coloquio. Ahí estaba Santiago Mignone, presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina.